A través de la firma del acuerdo, la Municipalidad Fueguina se encargará de proporcionar a los bomberos de porvenir insumos y equipamiento para tareas asociadas a la pandemia que han asumido los voluntarios. Por ejemplo, los productos químicos necesarios para las tareas de sanitización de espacios públicos en la comuna. El tema de la pandemia, la verdad que nos ha venido a cambiar un poco la vida y tenemos que cuidarnos entre todos. Bajo esa perspectiva es que Bomberos, como siempre, se pone a disposición de proteger y cuidar la vida de nuestros vecinos y sus bienes. Por lo tanto, al solicitarnos la ilustre Municipalidad el poder realizar el tema de la sanitización, desde primera instancia hemos buscado los métodos y la forma de poder desarrollar este trabajo en conjunto. Esto, lamentablemente, siempre teniendo que pedir a los demás por el tema económico que nuestra institución siempre es escueto. Este aporte es adicional a la subvención que otorga anualmente el Municipio Fueguino a los voluntarios de Bomberos y considera también reforzar el apoyo ante eventuales emergencias.